Si sientes que la vida te he tratado mal No ocultes a riesgo lo que pueda pasar Mejor agradecer, vuelve lo intenta Si ayer hubo un mal día hoy el sol renacerá Cada nuevo día es otra oportunidad Para renovarse y salir de la oscuridad Por eso te canto esta vez a ti Una canción positiva que te ayude a ser feliz Una canción que te diga que tienes que sonreír Por eso te canto esta vez a ti Una canción positiva que te ayude a sonreír Una canción que te diga que tienes que ser feliz Dejar que fluya la vida no metas presión Cada mala acción tiene una mala reacción Predica con ejemplo, con palabras, no, no Por eso te canto esta vez a ti Una canción positiva que te ayude a ser feliz Una canción que te diga que tienes que ser feliz Por eso te canto esta vez a ti Una canción positiva que te ayude a sonreír Una canción positiva que te ayude a sonreír Una canción positiva que te ayude a sonreír Una canción que te diga que tienes que ser feliz Una canción positiva que te ayude a sonreír Una canción que te diga que tienes que ser feliz Una canción positiva que te ayude a sonreír 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 Gracias.